En el municipio de San Nicolás de los Ranchos, tratamos de conservar la receta tradicional que llevaron nuestras muy viejas abuelas al municipio de San Nicolás de los Ranchos. Ahí se dan las mejores nueces de Castilla, una nuez exquisita, que es una tierra muy fértil y que somos dichosos ahí porque ahí se dan las mejores nueces de Castilla. El municipio de San Nicolás de los Ranchos es el proveedor de ese suculento ingrediente. Tenemos el durazno, es este tipo de durazno, señores, muy rico, jugoso, criollito, como le llamaban nuestras abuelitas. El chile en hogada debe ser con durazno criollito, manzana panochera, es esta manzana, observen, es así como rasposita, no es tan brillosa, pero tiene un sabor exquisito, muy dulce, dulcecita y no se bate a la hora de hacer los chiles en hogada. La pera lechera tiene esta consistencia rasposita, así bien rica, así sabe a lechita, muy exquisita. También queremos comentarle que las granadas también las traemos de allí, de San Nicolás de los Ranchos. Se cultiva también el chile poblano. Nos hemos dado la tarea de promover todo este evento para que los citadinos que gusten visitarnos un año más en este 2015 a degustar el exquisito platillo del chile en hogada, orgullosamente de nuestro municipio. Gracias.